No es obligatorio ponerse la vacuna, en este momento la vacunación es voluntaria. A las personas que decidan o no vacunarse se les pedirá que diligencien un consentimiento informado, pero no es una obligación, es una invitación a que tomemos conciencia y consideremos la vacunación como una herramienta muy importante para ayudar a controlar esta pandemia. ¡Gracias!